El Rotary Club y el Interac continúan trabajando en diversas áreas. Rotary, un poco preparando ya la recta final para la fiesta de la sandía, Fernando. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar es un gusto estar contigo y con tus telespectadores, una vez más, para contarles un poco lo que está siendo la etapa final de la organización de la fiesta de la sandía y la forestación. Bueno, efectivamente ya estamos en los últimos tramos, digamos que ya está todo pronto, solo estamos esperando que nos lleguen desde la imprenta de Montevideo el material de publicidad, o sea, fiches, programas y los volantes. Estamos esperando simplemente eso para lanzar la campaña publicitaria que pienso que va a ser alrededor del día 15 de diciembre, en una campaña masiva a nivel de la región y de todo el interior del país y en Montevideo también. Los artistas y los demás detalles, la gente ya algo conoce porque lo hemos difundido, lo va a conocer a través del programa, pero algo distinto que podemos señalar este año es el foro Tranqueras y el desafío de crecer. ¿Eso va a traer altas autoridades a Tranqueras además? Sí, es cierto. El foro que se llama Tranqueras o el desafío de crecer es un desafío para nosotros organizarlo. Lleva tiempo, pero contamos con la colaboración del grupo CLAE, que es especialista en materia de organización de este tipo de eventos. El foro se va a desarrollar el día 10 por la mañana, sábado 10 en las horas de la mañana, donde se van a juntar las principales empresas públicas y privadas del país. Tenemos confirmación de algunas de ellas y lo que te puedo decir es que para la comunidad tranquerencia y para la región nuestra va a ser sumamente importante. Aparte de esas empresas públicas y privadas, por supuesto que autoridades nacionales del más alto nivel van a estar junto con nosotros para pasar un par de horas conversando sobre lo que llamamos Tranqueras, el desafío de crecer. Miguel, pasamos con tu carácter de asesor de Interac a conocer un hecho puntual que se registra esta jornada de viernes con una visita muy especial a Interac y a Tranqueras también. Sí, efectivamente, una grata sorpresa por parte de la representación de Interac, que eligió a Interatranqueras para traer un chico venezolano, Francisco Rocha, que ganó un concurso a nivel latinoamericano con un trabajo realizado sobre la integración latinoamericana. Es un chico de Venezuela, tiene 17 años, para nosotros es un orgullo recibir a este muchacho acá en Tranquera. Por lo que la gente de Interac, la gente de Interac tranquera, van a tener el viernes una tarea de hacerlo conocer los principales puntos de nuestra ciudad. Digo que nos cayó un poco de sorpresa, dado la decisión de Damián Lachaga de traerlo a Capo como uno de los grupos de Interac más organizados que tenemos en el distrito, por suerte. Carlos, en otros temas, sabemos que en las últimas horas hicieron unas cuantas entregas de prendas de vestir y juguetes, tengo entendido. Sí, nosotros hace un mes y medio atrás empezamos a trabajar con la recolección de ropas y recibimos una donación de Rotary, que fueron los juguetes que no llegaron el día del 25 de agosto, el día del niño, entonces teníamos que dar una utilidad para esos juguetes y pensamos en repartirlos junto con la ropa. El día de ayer, en una jornada por la tarde, repartimos ropa para varias familias y juguetes para las que tenían más cantidad de niños. ¿Y cómo lo recibió la gente, los niños, la familia? Muy bien, bien, gracias a Dios aceptaron la ropa, porque hay gente que no, a usted le da la ropa y no la aceptan, pero gracias a Dios lo aceptaron bien y salió todo bien, por suerte. ¿Están planificando alguna otra actividad parecida para las próximas semanas, teniendo en cuenta que estamos en época de festividades? Sí, ahora para Reyes, la recolección de juguetes, y para ver si junto a Rotary podemos donarla, a los niños carentes especialmente. Bien, le agradecemos a los buenos amigos, finalizamos con Fernando, y seguramente vamos a tener más novedades de la fiesta de la sandía y la forestación en las próximas semanas, en los próximos días. Efectivamente, digo, creo que la semana que viene, alrededor del, entre el miércoles y el viernes, vamos a estar nuevamente junto con los telespectadores de Canal 2, para contarles ya definitivamente lo que va a ser la fiesta de la sandía y la forestación 98.